Hola, bienvenidos a Valencia y estamos aquí otra vez con José. Muy bien, y ahora quiere hacer algo de Wizard Skating, ¿no? Sí. He visto que tienes alguna guía de Wizard. Sí, me la he comprado hace poco. Es una yoyo. ¡Qué bonito! ¿Y tú lo has hecho eso a mano? Sí, lo he decorado. ¡Guau! ¡Qué lindo! Hay gente que se pone las guías y hace cosas enseguida y a mí me está costando. Bueno, hay pocas personas que ponen una guía y hacen una diferencia de milagros, yo creo yo. Bueno, ok. Hago el gazelle de espaldas adelante. Mejor, ok. ¿Y el adelante para espaldas? Estoy empezando. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con el gazelle espaldas adelante. Muestranos el tuyo en tu preferido dirección. ¿Cuál es que hace? Ah, es el fakie de espaldas. Muy bien. Curva, muy bien. Y con un poquito más velocidad muchas veces sale mejor. Muy bien. Ok. Porque lo que es bueno de su gazelle es que está haciendo el tres, ¿ya? Que no es una línea recta haciendo flip, ¿ya? Es una curva, ¿ya? Haciendo este tres, ¿ya? Si patinas en tinta y ya haces, vas a tener un shape, el tamaño, ¿ya? La forma. La forma correcta. Muy bien hecho, ¿ya? Porque hay mucha gente que no hace la parte de dentro del tres, ¿ya? Hace como un círculo así medio línea recta. Entonces, esta parte lo tienes. Último segredo que creo que va a hacerlo un poco más suave, ¿ok? Cuando estás en la curva de espaldas entrando, quiero que pienses de tu brazo que sigue. Que si te miras dónde vas, es el brazo que no te ves, ¿ya? Literalmente no te ves este brazo. Flexionas para entrar en la curva, para entrar en el tres, y haces este movimiento con tu brazo de 90 grados. Y ahí continúa más 90 grados. Entonces, este brazo hace 180 grados. Ahora, hay mucha gente que dice, yo no quiero poner mi brazo aquí, parece ridículo, no sé qué. Estoy moviendo, intentando moviendo el torso. Y yo lo hago eso con un brazo. Más tarde, cuando puedes moverse tu torso, puedes hacerlo sin el brazo, ¿ok? Entonces, mira otra vez aquí. Repárate. Flexiona, empuja el brazo y el brazo termina adelante. Ok. Empuja y este pie es muy bien. Muy bien, otra vez. ¿Sentiste que estaba un poco más fluido? Mucho más, sí. Ya. Empuja el brazo izquierdo y termina adelante. Muy bien. Sí, está un poquito, un poquito alto todavía. Más bajo. Ya, como la altura de la cintura, aquí. Vale. Ya. Va a aparecer menos... Ajá, muy bien. Mira lo suave que sale. Sí, sí, sale más suave. Sabe mucho más suave. Suave. Entonces, muchas veces no necesitamos trabajar más los pies. El problema o la parte faltando es esta parte del cuerpo, ¿ya? Y el tronco es lo que maneja los patines. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver el adelante para espaldas. Vamos a hacer esta curva. ¿Me sigues? No vamos a hacer la transición. Pero vamos a hacer una curva antiparalelo. Entonces, la pierna derecha, adelante para girar a la izquierda. Flexionar muy bien atrás. Muy bien. Y ahora, entra en el círculo. Hace más una curva. Entonces, curva suave, curva más. Para entrar. Yes. Muy bien. Entonces, cuando giras, gira la cabeza poniendo. Sigue. Entonces, abraza el círculo. Entra por el círculo. Slip y gira la cabeza. Ajá, muy bien. Ahora, dos más. Entonces, abraza el círculo. Entra en el círculo. Gira la cabeza y gira, gira. Ajá. Esta pierna va a terminar liderando. Yes. Flexiona aquí. Flexiona. Estás mucho con las piernas un poco recto al final. ¿Te acuerdas? Aquí dos rodillas flexionadas en la en. Vale. Exit. Entra, flip, cabeza y sí. La cabeza en los tiempos. ¿Ok? Vamos a ver. Otra vez. Cuando haces flip con las piernas, flip la cabeza. Yes. Mejor. Mucho mejor. Sí, sí, sí. Y ahí cuando la cabeza se gira, el tronco también se gira. Muy bien. Ahora, cuidado con guías extremamente inclinadas al exterior. Esto aquí. ¿Ya? Esto aquí es muy común con patinadores de alta velocidad, alto nivel. Y yo le llamo de guía externa 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 Entonces piensa en esta pierna al final, flexiónalo y no guía excesivamente. Creo que ahora cuando ya tienes el ritmo necesitas hacer varios. Flexiona. ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¿Sepiste? Quiero hacer un trabajo un poquito más adiantado de combinar esta adelante para espaldas con tu espaldas adelante. Curva. Muy bien. Ahora cabeza y brazos a este lado. ¡Yes! Muy bien. Sí, la primera vez es despacio para verlo. Otra vez. Flip. Cambia de cabeza. Flexiona. ¡Yes! ¡Muy bien! Y última vez, si empujas el brazo de atrás hasta adelante, mismo que casi no tienes velocidad, esto te da un momentum. Última vez porque está tan bonito. Bien. Y mira, solo necesitas de dos transacciones para hacer una combinación. Cambia de... ¡Empuja el brazo! ¡Yes! Muy bien, muy bien, muy bien. Cualquier estudiante, ¿no? Siempre piensas cuando no sale una cosa que probablemente, yo diría, flexiona más. Y brazos. Y brazos rotando, sí. Si te quedas con algo que está stuck, que no sale, que no sale, que lo haces mucho y no mejora, muchas veces para de pensar en los latines y piensa en el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a ti, José. Gracias a Valencia, que me ha pasado súper bien aquí. Y espero que no esperamos más seis años para volver. Bueno, gracias, José. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.